En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha venido, que viene y que vendrá, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los homos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta, si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Quisiéramos nosotros tener claridad de dónde procede el bautismo de Juan. Esa invitación que quiere provocar la conversión, quiere preparar así el camino de Dios para cuando llegue el Mesías, de quien Él se considera indigno siquiera de desatar la correa de sus sandalias, esté el corazón de ese pueblo dispuesto a acoger la buena noticia. El bautismo de Juan viene del cielo y ojalá que también nosotros, todo lo que hagamos, venga más bien inspirado del cielo y no tanto de los hombres. Es decir, que busquemos más bien realizar la voluntad del Padre, iluminados por Él, llevar esa luz de gracia a las multitudes que también necesitan hoy, de nuevos bautistas, hombres y mujeres, que como auténticos profetas puedan llevar un mensaje de Dios a la humanidad que está necesitada de escucharlo. Que también nuestros gestos y palabras de algún modo vengan más del cielo que de los hombres. Lo pedimos a Jesucristo el Señor hoy por la intercesión de San Juan de la Cruz, a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.